Llegaron cinco vacas rojas a Israel y créanme, las cosas no ocurren por casualidad. Todo está escrito en la Biblia y hay señales que se han cumplido, otras que se están cumpliendo y otras tantas que obviamente se cumplirán, porque lo que está en la Biblia tiene que cumplirse. El Señor Jesús viene muy pronto por su iglesia, así que te recomiendo que veas este video hasta el final. Bendiciones para todos, soy el pastor Emilio Blanco y te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Hoy estaremos hablando de las cinco vacas rojizas que han llegado a Israel y lo que esto significa. Pero antes me gustaría sugerirte, si es primera vez que ves uno de mis videos, que te suscribas a mi canal de YouTube Pastor Emilio Blanco. Además, actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y de esta manera aprendamos juntos de la palabra de Dios. También me puedes seguir en mi cuenta de Instagram y Facebook como Pastor Emilio Blanco. Y si deseas bendecir nuestro ministerio, la mejor manera de hacerlo es compartiendo este video y darle like. Para que puedan comprender de qué se trata todo esto, es necesario que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Números, el capítulo 19 y el verso 2. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo. Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca a la sana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Leamos la misma cita en la versión NTV. Este es otro requisito legal ordenado por el Señor. Díganle al pueblo de Israel que traigan una novilla de color rojizo, un animal perfecto, sin defectos y al que nunca se le haya colocado un yugo para el arado. Para poder entender lo que significa esto, debemos recordar que los judíos no recibieron al Señor Jesucristo como su Mesías. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Juan, el capítulo 1 y el verso 11 y 12. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El pueblo de Israel son los suyos y ellos no le recibieron. Por lo tanto, los judíos siguen esperando su Mesías. Y lamentablemente serán engañados por el anticristo que se hará pasar por el Mesías. Lo que quiere decir, amados hermanos, que la construcción del tercer templo anticipa el fin de estos tiempos. Es el apocalipsis lo que se avecina. De acuerdo a los preceptos bíblicos, el sacrificio de una vaca roja perfecta es un elemento esencial para la purificación del lugar sagrado. Esto, por supuesto, lo tienen claro los judíos y la tradición mesiánica. Ellos consideran una señal para ir preparando el templo en Jerusalén. Ahora bien, se dice que una de esas cinco vacas rojizas cumple perfectamente con el requerimiento de los judíos para ser usada en sacrificio. Dando, por supuesto, lugar a un momento profético. Amados hermanos, esto no es una casualidad. Ustedes saben que yo no creo en las casualidades. La construcción del tercer templo es una realidad. Y esto quiere decir que los acontecimientos que narra la Biblia en el apocalipsis están próximos a suceder. Vienen eventos tremendos sobre la tierra. Incluso ya están sucediendo. Todo lo que está en la Biblia se está cumpliendo a la perfección. Hay ya una persecución contra los verdaderos hijos de Dios. Ya están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hay falsos cristianos por todas partes. El carácter de los hombres de los postreros días cada vez es más notorio. Hay mucha hipocresía en las personas. Y por la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Vamos a Mateo, el capítulo 24, el verso 12. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero nosotros, amados hermanos, como ese remanente que se está guardando para Dios, debemos de perseverar hasta el fin para alcanzar la salvación de nuestra alma. Tal como lo dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, el capítulo 24, el verso 13 y 14. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Todo se está cumpliendo, amados hermanos. Ya se está predicando este evangelio glorioso en todas partes del mundo. Un ejemplo de ello son estos canales que transmitimos el mensaje de salvación vía internet. Y son vistos por muchísimas personas en todo el mundo. Solo se requiere una conexión a internet para poder tener acceso a la poderosa palabra del Señor. Nada, absolutamente nada, es una casualidad. Todo está escrito en la Biblia. Así que debemos de estar aferrados a la poderosa palabra del Señor. Si te ha gustado este video, no te olvides darle like, suscribirte a mi canal Pastor Emilio Blanco. Además, activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y de esta manera aprendamos juntos de la palabra de Dios. Si deseas bendecir nuestro ministerio, la mejor manera de hacerlo es compartiendo este video y darle like. También me puedes seguir en mi cuenta de Instagram y Facebook como Pastor Emilio Blanco. Bendiciones para todos.